Lucho, Lucho quiero hablar contigo Ahora no Charo, tengo que hablar algo importante con Rey Bueno, esto también es importante Sobre la celebración que están organizando para hoy Lucho, tú y yo hemos perdido una hija hace menos de un año ¿Y ya estás pensando en organizar fiestas? ¿Una fiesta? ¿De qué fiesta me hablas? No sé, pues una fiesta, tú sabrás Pero es que yo no sé nada Charo Ay por favor, mira de tu mujer puedo esperar cualquier cosa Pero tú, tú eres el padre Lucho Ni siquiera te he visto derramar una lágrima y empiezas a organizar fiestas ¿Tú que sabes lo que pasa por mi cabeza? ¿Tú que sabes lo que siento por dentro? El hecho que no me hayas visto llorar no significa que no extraña a mi Grace El haber perdido a mi princesita es lo peor que me ha podido pasar en la vida Y jamás lo voy a poder superar No sé de qué maldita fiesta me hablas, no sé qué está planificando reina Enseguida voy a hablar con ella Y tú Charo Que sea la última vez Que dudas de mi dolor Todo se ha simplado, apúrate ¿Qué mamá? Pues Shirley tampoco no me iba a hablar Para hoy ¿Y tú? Ya no te hagas No te hagas Bonito, con fuerza Ya Shirley, llamaron Lo siento reina Pero aquí no va a haber ninguna fiesta ¿De qué te estás hablando? ¿Me vas a negar que estás organizando una fiesta? ¿Quién te ha dicho que estoy organizando una fiesta? Charo ¿Y le vas a creer a esa envidiosa que siempre me ha odiado? Reina, hace solo ocho meses que mi Grace te lo dije ¡Cállate la boca! ¿Cómo se te ocurre que yo voy a organizar una fiesta con la difunta reciente? ¿Y qué es todo eso? Esto es un... un simple cóctel, un ágape Hay mucha diferencia entre una fiesta y un cóctel ¿Sí o no? No, no, no Charo me dijo que tú... Charo ¿Y quién es tu esposa? ¿Ah? ¿Quién es tu esposa? ¡Soy yo! Simplemente quería que la Charo se relajara un poco Se tome un par de tanganazos y ya nada más Pues Charo, Charo lo vio de otra manera Ah, y por eso viene con la pata en alto Como si yo fuera una desconsiderada Que no sabe por lo que están pasando Chicos, déjenos solos ¿Se van a divorciar? Eso es lo que quisiera tu padre Pero yo no le voy a dar el gusto No te pongas así No sé cómo hace esa venenosa Pero siempre logra ponerme en mi contra Lo siento, reinita No me toques No debí dudar de ti Pero dudaste Y en frente de nuestros hijos ¿Se van a divorciar? ¿Y a ver lo que consigues con tus arranques matonescos? Pobre criatura No, no No nos vamos a divorciar, sí Reinita Nada, Lucho Te juro que esta vez El perdón te va a costar más que un simple pollo a la brasa ¿Qué quiere mi reinita? Una noche de pasión En un hotel decente ¿En una suite normal? ¿Con jacuzzi de verdad? Con jacuzzi de verdad ¿Y cuál era el motivo del coctel? Nuestra construcción del duplex ¿Y? ¿Hablaste con los ingenieros? ¿En qué estaba pensando, Lucho? Pusiste ladrillo sobre ladrillo ¿Pero quién te construyó esa basura? ¿En qué estaba pensando? ¿Cuándo empieza la construcción? ¿Mañana mismo? ¿Y qué te dijo tu jefe sobre el préstamo Para el duplex? Reinita ¡Ay! Yo vi que te llegaste con algo Estabas esperando eso A ver Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver ¡Oh, no! ¡Miren, chicos! Pasen a ver esta paradilla ¡Pasen, pasen! ¡Miren! ¡Oh, no! ¡Miren, miren, miren! ¡Ay, nuestra casa! ¿Qué casa? Digo, palacio que merecemos hace tanto tiempo ¿Y gracias a quién? ¡A su padre! ¡Eh! ¡Abrazos, familia Luciana! ¡No pachas! ¡No pachas! ¡No pachas! ¡No pachas! ¡Qué lindo! ¡Ay, qué hermoso! ¡Mira, mira, mira! Oye, ¿y si hacemos mejor un triple o un cuádruples? ¿Qué tal? No sé, reinita Me he quedado sin palabras ¡Ay, pero qué belleza! ¡Qué felicidad! ¡Mira, mi amor! Entonces podemos continuar con los planes de la fiesta Digo Del cóctel Y él avisa a todo el mundo También a los de abajo Ah, lo único que me falta es Al pestoñiento de tu hermano Pero seguro que va a salir con esa historia De que viene con su compadre y todo ¿Bien? Eso Tanto trago Ya quemó, pues Mi hermano no es tan loco No, claro ¿Hijo? Ah ¿Qué haces? Estoy visualizando el espacio, papá Ah ¿Y cómo va la universidad? Excelente Qué bueno Mi hijo Ingeniero Ya, papá, ya, ya, pues No te pongas así, papá Es que, es que me emociono, hijo Ingeniero Papá Me tengo que ir a la universidad Se me va a hacer tarde Andá Lucho, me olvidé de decirte Apareció mi tablet Así de la nada En mi cama ¿Ah? ¿Dónde se ha visto eso? ¿Te has visto eso? Yo nunca he visto Tenía que aparecer Aquí nadie se lo va a robar, ¿no? Sí, no sé qué decirte, ¿ah? Yo, esa gente de abajo Espero lo peor A lo mejor fue Tu hermano Pepe Loco Como esta misión imposible No tiene para la gasolina La quiso vender Y luego se arrepintió No, no, no Mi hermano no está loco Qué buena, compadre Qué buena, qué buena Tú siempre con la precisa, hermano ¡A lo que no se las! ¡A lo que no se las!